Oye, seguimos con la segunda edición del Open Talent Show, un espacio donde puedes lograr tus sueños. Si tienes un talento, inscríbete enviando la palabra TALENTO por texto al 787-420-9020 y participa por 10 mil dólares. Si eres mayor de 16 años, envía la palabra TALENTO ahora mismo, 787-420-9020 y participa. Bueno, ya yo estoy listo, tengo tres participantes hoy, súper, súper buenos. Voy a empezar con la primera participante, luego ustedes van a entrar a telemundopr.com y van a votar por quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares. Les presento a Wanda Camacho. Wanda, buenas noches, venga para acá. Bienvenida al micrófono, por favor, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Vamos para aquí para el medio para que la vean ahí con todo bien chévere. Wanda, usted tiene 36 años, es de Aguas Buenas, tiene tres hijos y es fundadora y directora de la fundación Brigadas de Amor y Enlaces. Ayudan a personas en condiciones infrahumanas, reconstruyendo y rehabilitando hogares y de profesión especialista psicosocial. Su pasatiempo es ayudar a las comunidades, le gusta bailar, cantar y es chef y tiene un negocio de paellas. Cuénteme de la fundación de usted. Pues llevamos ya cinco años como primera respuesta en la isla, casi hemos cubierto todas las emergencias que han pasado en Puerto Rico y pues con la gracia de Dios, ¿verdad? Tenemos la sede en Aguas Buenas, una escuela de las que fueron cerradas y pues ahí estamos atendiendo. ¿Y cómo, cómo, qué hacen? Tenemos biblioteca electrónica, tenemos los proyectos Abraza a un viejito, ese proyecto pues se dedica a ayudar a los viejitos en condiciones infrahumanas, Abraza a un deambulante, pues le llevamos cositas y artículos de primera necesidad, entre otras cosas repartir alimentos en las emergencias y ser primera respuesta. Súper, me encanta. ¿Con quién anda hoy? Hoy ando con mis tres hijos y mi amiga. Con los tres hijos y con su amiga ahí. ¿Y a usted le da tiempo para hacer todo esto? Sí, muchas cosas. ¿Usted hace muchas cosas? Sí. Muy bien. Wanda, mire, yo tengo por aquí una carta para usted que nosotros tratamos de que alguien la haga sin que usted la sepa, sepa que la escribió. Un montón de gente aquí. Yo le voy a dejar que usted lo lea. Adelante, Wanda. Mamá, estamos bien orgullosos de ti por tu gran esfuerzo y amor incondicional. Guerrera, madre y amiga, todos nos llevamos lo mejor de ti. Brilla como lo más grande estrella que eres. Continúa luchando que Dios siempre te llenará de muchas bendiciones. Tus hijos, Jeomar, Yeribet, Yermarí y tus nietos, Fifi y Magui y la vaca loca. Tu mejor amiga Stephanie también te quiere. Ahí está. De parte de su familia que la está apoyando y la quiere mucho. Wanda, ¿preparada? No que sí. ¿Vamos a hacerlo? Señoras y señores, buena suerte. Gracias. Con ustedes, Wanda Camacho, amor eterno. ¿Vamos a hacerlo? Tú eres la tristeza de mis ojos, me lloran en silencio por tu amor, me miro en el espejo y vio mi rosa. ¿Vamos a hacerlo? El tiempo que he sufrido por tu adiós, obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida. Prefiero estar dormida que despierto de tanto que me duele que no esté. Como quisiera que tú viviera, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. Inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amándonos. Amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. In Show por los $10,000. Luego que termine los tres, usted va a tener la oportunidad de votar por uno de ellos tres quien pasa la próxima ronda por $10,000. Él se llama Rolando Serrano. Rolando, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien. Usted tiene 33 años y es de Arecibo. Trabaja en una fábrica de manufactura. Eso es correcto. Casado con dos hijas. ¿Con quién anda hoy? Ando con mi esposa, mi comadre, mi mamá y la mamá de mi comadre. Y usted colabora dirigiendo un ministerio dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia católica. ¿Y es bien tímido? Sí. Sí. ¿Quién lo metió en este revolú? Mi esposa y mi comadre. ¿Qué le dijeron? Son las culpables. ¿Son las culpables? Sí. ¿Qué le dijeron Rolando? Me enteré por la llamada. ¿Se enteró que venía para acá por la llamada? Eso es así. O sea, que ella lo inscribieron y nadie le dijo nada. Eso es así. Buenas tardes. Le hablamos de que Puerto Rico ganes para que sepa que el viernes va a estar con nosotros. ¿Y tú qué? Bueno, pero está aquí Rolando. No, claro. Muy bien. Rolando, yo tengo una carta para usted. Esta carta viene de gente que lo quiere mucho. Adelante, Rolando. Quiero que la lea. Rolando, deseándote mucho éxito. Eres un ser talentoso con una espiritualidad increíble. Sabemos que puedes. Vamos a ti. Con amor, tu esposa Keila, tu comadre Cheila, familia y amigo. Éxito. Muy bien. Súper, Rolando. Bueno, Rolando, a lo que vinimos. ¿Estás ready? Señoras y señores, con ustedes Rolando Serrano, Cuando Fuimos Nada. Fuimos eso que nunca se cuenta, Eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Fuimos, tal vez hasta demasiado, pero nunca se ha olvidado de tenerte a mi lado. Fuimos algo más que un simple antojo, Pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso. Fuimos eso que ni nombre tiene, solamente dos amigos que jugaron a quererse. No tuvimos todo cuando fuimos nada, Y aunque nunca lo gritamos, Y aunque nunca lo gritamos, El amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo, Nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará. No tuvimos todo cuando fuimos nada, Pero por querer ser todo, Hoy ya no somos nada. Rolando Serrano. Gracias, Rolando. Hacia su posición. Super. Me falta todavía Yamira Morales. Quédese ahí y luego votamos por uno de ellos. Yo voy a una pausa, pero vengo bien rápido, bien rápido. Quédate ahí, que este Puerto Rico gana. Vengo ya. Ya pa' qué, ya como dice, ya pa' qué, oye lo bien, ya pa' qué, que no te vi. Y ya pa' qué.